Chequen nomas estas joyas Que bola de reptileros, miren con quien estoy aquí Ni mas ni menos que con el criador de monstruos Charlie Rock aquí en Ciudad de México Vean nada mas los ejemplares que nos muestra Tiene puro ejemplar que es a su madre, ni pa que descuento Pequeñas crías de sus varanos Nos tocó hacer ultrasonidos en monstruos de gila Y todo esto con la finalidad de ser un criador exitoso, vean nada mas Su gato se paseaba por el criadero arriba de los terrarios Vimos tortugas gigantes, cocodrilos del Nilo como los que se comen a las cebras y los nius en África Caimanes enanos y tortugas caimán, vean esto Por supuesto nos tocó alimentar algunos ejemplares gigantes como estos varanos que ven aquí, vean nada mas Son unos monstruos voraces, vean nomas No podían vernos con las ratas porque se abalanzaban hacia nosotros Charly es un experto reptilero y aquí lo tenemos curando uno de sus ejemplares Suscríbanse a su canal